La C-Global Eli, regresamos contigo porque de estos hechos que ocurrieron iniciando el año, que de hecho era así como recibíamos el 2023, con esta lamentable información en torno al motín y la fuga de reos en el Cerezo, quedaban ya pocos por ser recapturados. Si tú nos compartes la información más reciente sobre estos casos, adelante. Así es, Diana, mira, las autoridades continúan con los trabajos de investigación para lograr recapturar a todos los fugados del Cerezo número 3 aquí en nuestra localidad el pasado primero de enero. Y es que mira, en esta ocasión se logró la captura de Francisco Lucio J.H. de 27 años, quien estaba fugitivo y permanecía en el estado de Durango. Se mencionó por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones que este hombre, alias El Pompín, se encontraba prófugo y fue hasta esta semana justamente que lo localizan. Y es que se mencionó por parte de las autoridades que ha habido un trabajo bastante importante en la revisión de todas estas personas después de que se fugaron el pasado 1 de enero de nuestra localidad. Recordemos que la cantidad exacta, bueno, pues, estuvo fluctuando. Se mencionaba que había una cantidad de personas prófugas, después se mencionó otra y así sucesivamente. Pero definitivamente este es uno de los últimos, prácticamente con él ya se recaptura a casi el 99% de las personas que se fugaron del Cerezo el 1 de enero. Además de esto, también se mencionó que ahora él cuenta con cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de secuestro agravado, inhumación clandestina, privación ilegal de la libertad, homicidio calificado y homicidio con penalidad agravada, más la fuga y lo que resulte después de las investigaciones en su contra y por todo el tiempo que estuvo fuera del Cerezo número 3 de nuestra localidad. Porque fue prácticamente todo el año, pues estamos a escasos meses de concluir este 2023 y esta fuga ocurrió precisamente el primer día, durante las primeras horas de este año. Beli, muchas gracias por tu reporte.